Comienzan de nuevo los caballos a galopar por las playas de Sanlúcar, un hipódromo salado con arenas rubias el Parque Nacional de Doñana como anfitrión de lujo y unas puestas de sol que hacen de este un marco único, siendo declaradas de interés turístico internacional. Costa Noroeste Televisión se vuelca como cada año con ese gran evento, donde un gran equipo técnico y humano trabaja para llevaros a vuestras casas en directo el mayor espectáculo de las playas del sur. Pero eso sí, ahora también podrás estar al tanto minuto a minuto de todo lo que acontezca a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Mediante nuestra cuenta de Twitter, arroba CenoroSTV, tendrán toda la información al instante de lo que ocurre, programa previsto para cada carrera, información de los resultados e incidencias y fotos, pudiendo usar para todo ello el hashtag Carreras de Caballos, interactuando así con sus comentarios y sobre todo con sus fotos de ese enclave mágico y ese evento único como son las carreras de caballos por las playas de Sanlúcar. A los 5 minutos de la finalización de cada prueba, estará disponible el vídeo con la disputa de la misma. Desde la playa o desde el recinto de llegada de las piletas, con su teléfono móvil podrá ver la carrera completa, cómo recorrieron los pura sangre en nuestras playas y quién fue el vencedor. Esos vídeos podrán verse a través del ya mencionado Twitter, así como en Facebook y nuestra página web www.costanorostv.net. En esta dirección estará disponible también la emisión online en directo de nuestra señal, pudiendo ver al completo nuestro programa especial con motivo de un evento ya más que señalado en el calendario estival. Gracias a esto, nuestras carreras de caballos podrán ser difundidas a cualquier rincón del planeta, para sanluqueños o aficionados que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Ya en el primer ciclo, nuestra emisión online fue seguida en múltiples países, con más de 5.000 visitas acumuladas en la plataforma digital durante los tres primeros días de carreras. Además, en este segundo ciclo, las carreras de caballos serán incluidas en las apuestas hípicas, por lo que podrán ser vistas por los numerosos apostantes y comprobar en directo cómo fue el desarrollo de las mismas. No olviden, en su móvil, tablet, PC o Smart TV, todas las carreras en directo y la repetición a los 5 minutos de las mismas en www.costanorostv.net. Yo seré tu euforia y tu incondicional, si quizás importa ser tu incondicional. Yo seré tu euforia y tu incondicional, si quizás importa ser tu incondicional, si quizás importa ser tu incondicional, si quizás importa ser tu incondicional. Gracias por ver el video.